Yo no había conocido un gobierno con funcionarios tan aviones. Pues, lo digo por cómo se moviliza. A la vice Francia le encanta el helicóptero. El ministro de Salud se la pasaría en vuelos privados. Y ahora conocemos que el gobierno Petro habría gastado 22.200 millones en transporte aéreo privado en aviones de la policía. Pues de malas. La denuncia es del concejal de Bogotá, Daniel Brisey. El gobierno de Gustavo Petro convirtió los aviones de la Dirección Nacional de Antinarcóticos en aviones privados para ministros y para el Alto Comisionado para la Paz. Más de 22.000 millones de pesos gastados de nuestros recursos en viajes privados. El ministro del Interior, por ejemplo, más de 9.000 millones. El Alto Comisionado para la Paz, más de 5.500 millones. Otros funcionarios, miles y miles de millones gastados con los aviones de la policía como si fuesen aviones de carácter privado. Una absoluta vergüenza. Y es que habrían utilizado desde el helicóptero Bell 412 hasta el avión de lujo Legacy 600. Mejor dicho, eso sería con todo. Y es que como no es la platica de ellos, Muy fácil. Señores ministros y funcionarios de la Presidencia, no se desgasten en redes aparentando ser el gobierno más austero del mundo mundial. Que todo se sabe. Y ya tenemos claro que mientras el cambio para los colombianos es apretarse el bolsillo, para ustedes es vivir sabroso y viajar como multimillonarios con la platica de todos.